Dios mío pero yo tenía unos huevos ahí ahora mismo y dónde están que no aparecen que me lo iba a comer con esos víveres que tengo puestos ahí padre amado aquí se está pidiendo todo de que esa mujer llegó al patio ya sé pero mujer y esos gritos y esa cantaleta que tú tienes conmigo dónde estarán los huevos de la gallina que lo fui a buscar ahí mismo ahora mismo y ya se desaparecieron de ahí esto es una cosa grande dios mío dónde estarán los huevos ya sé pero dime qué es mujer dios mío pero mujer cuál es la cantaleta que tú tienes tú no dejes que uno trabaje tranquilo dime ahora qué es lo que está pasando mira busqué unos huevos en el niño y los puse ahí para comernos con los víveres y ya los huevos no están y tú te asegura que tú pusiste los huevos ahí claro yo no estoy loca desde que esta mujer llegó a este patio todo aquí se está pidiendo mujer mujer se está hablando disparate y caballado no se mete un rebus disparate no se fue ella que se lo llevó la única ladrona aquí es ella en el patio pero búscalo bien búscalo debajo de todos lados búscalo bien mira ya hay un rebus esto y no los hayo anda los huevos abajo la gallina otra vez no ella se lo llevó fue por esto esto está muy feo y que tú vas a hacer yo voy para allá ahora mismo yo sé que fue ya que se lo llevó eso fue ya para comenzar en su casa y yo que me quedé seca no 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 fue ella que lo cogió vecina vecina pero bueno y se volvió lo que fue vecina yo no me voy viví loca no usted se volvió loca robando en cocina ajena huevos en lo que yo lo tenía ahí puesto para comérmelo con una ya usted y no aparece porque usted lo cogió yo no he ido a ninguna cocina buscar ningún huevo usted está loca yo no estoy loca la loca está usted poniéndole la mano a los ajeno porque usted tiene que hacer gallina para que usted crie huevos adiós vea vecina cuántos años no tenemos nosotras por aquí vecina y como tú me vas a decir a mí no tengo huevos no no tenemos años mira que ya dos como están matándose por la cocina pero entonces de acusadora también pierde la memoria la verdad y no sabe de que quiero con el entonces tengo que me lo hago porque me lo cogió buscamos los huevos que van a aparecer que me lo voy a comer con la yautía es búsquemelo no importa eso a mí vecina por dios que yo no sé de huevos vaya a buscar sus huevos para otro lado para otro barrio y quien lo cogió quien lo cogió y qué señor los huevos van a aparecer mira que se lo digo adiós vea pero es verdad que uno tiene que aguantar cosas en este campo trayendo la leñita para el fogote ay 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 mire lo que yo le voy a decir a usted pero qué es lo que le pasa tiene que acabarse hoy porque si no yo no me llamo dos ramón aquí pero ramón que hemos hecho nosotros mire que esperaba cualquier cosa de cualquier gente para lo que usted y la mujer suya se han vuelto a robar huevos pero de dónde le está entre eso ramón a usted de dónde vamos que de dónde yo estoy trabajando mi mujer y la mujer mía va el mío busca los huevos sale de un pronto para conozco y cuando viene no encuentre ni un huevo porque la mujer suya se lo ha llevado todo pero no de esa caigüentidad de la mujer suya y suya de dónde le entra a eso nosotros no hemos robado huevos mire esto era un pueblo tranquilo y pacífico pero de que usted viene y trajo a esa mujer para acá esto se ha vuelto una desgracia se pierden los huevos se pierden la gallina se pierden los reciben plátanos la yuca nada más me cuento el palito para yo traigo esa leña de allá de la montaña como usted va a decir que yo me he robado unos huevos o la mujer mía como se le atreve a decir eso a usted mire yo no sé pero usted me va a buscar mi huevo usted me va a buscar yo no lo voy a buscar huevo usted va a tener que ayudarme a mí aquí adiós vecina pero esa mujer me hizo un escándalo vecina pues yo quisiera que usted viera como vino esa mujer a mi casa acusándome a mi vecina que yo me robé de que los huevos pero qué huevo que ella me está hablando a mí oiga pues loca que esta mujer se está volviendo mire ella se saibó que yo no la estudia ella de una cosa porque ella vino a mi casa se me encerré vos pero había sido yo mire la tuido que tienen que echarle agua se lo digo yo mire yo voy a tener que irme de este campo y yo voy a tener que vender mi tierrita por culpa de esta buena pana no 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 mire yo le voy a decir una cosa en este campo están pasando cosas extrañas porque se me están pidiendo las aguillamas del conusco y los guineudas me esperan que ni se llenan y me lo coitan así se lo llevan pues mire que yo le voy a decir a usted una cosa si ella se volvió loca que vaya para allá con su loquera que no venga aquí a mi casa decir que yo me he robado ningún huevo porque yo no robo el huevo cuando usted le dio una tabana que tengan que echarle agua usted verá que ella va a dejar su loquera ella la va a dejar vecina y de qué es que están hablando ustedes de aquí a dios vea y del mismo tema de los huevos que se han robado esto está peligroso en este campo porque las cosas se están desapareciendo y todavía están con ese hecho o aquí o te habito pues a vecina está como loca acusándola a ella de que ella le robó los huevos de allá del canato no sé ni dónde era que lo tenía los huevos eso adiós pero yo porque me quedo callada pero a mí también me han robado a también a un ladrón fantasma que anda en este en este campo bueno pues yo lo que puedo decir que es un ladrón bastante fino porque como es posible que aquí nadie sabe quién es que está robando y tú no conocemos aquí yo no fui que me lo robí y yo no y yo no digo nada porque yo no quiero problemas con la gente de uno adiós vea pero usted tiene que hablar usted tiene que hablar porque si aquí se está robando algo se está pidiendo algo aquí en este en este patio usted tiene que hablar usted no puede quedarse callado no señora yo no yo no quiero problemas con mi gente por eso que yo no hablo pero a mí me están robando también pero cuando vienen a acusarte a ti sin tú haber cometido una falta así eso molesta ah pues usted entonces va a permitir que aquí pase una desgracia porque mira esa mujercita vuelve otra vez a sentarme y yo le voy a dar un pecozón y eso que ustedes no saben nada a mí me dijeron que daire la que le estás robando que ella dijo que yo le estoy robando eso dice usted pero mira conmigo que no se meta porque le doy esa tabana que tienen que recoger hay para delante doña hábila o ella somos dos va a robar la caje en este campo pero mira yo soy una mujer muy serial y ella debe tener a mi que buscarme yo Spy burning que se están desapareciendo los huevos porque yo la voy a estudiar y porque tiene que la tuido la azul esa mujer se estará viendo loca ella dijo que fui yo que le robaron los huevos adiós pero vea pero yo se lo estoy diciendo mismos Vecina, usted no sabe quién es que está robándose la cosa aquí en el campo Que se estará desapareciendo alguna de las cosas aquí en el campo Adiós, pero vea, yo ando investigando también Que cuando yo me dé cuenta quién es, mire, el aguada está con la tinaja, ¿oyó? Hasta la leñita que yo traigo de allá arriba de la montaña, eso se han llevado de ahí Hasta eso se han llevado Mire, no diga una cosa así Mire, y hay días que me vean a mí, hasta con la baqueta de Colín Yo les voy a dar aquí en Yohaya, hasta con la baqueta de Colín Y si siguen desapareciéndose las cosas aquí Yo voy a tener que llevarme los puercos para la loma, para allá, para que no me los roben aquí, aquí Porque se están desapareciendo muchas cosas aquí Aquí hay que poner ojo con eso, ojo con eso Y que no se sigan pidiendo, hay que investigar Hay que investigar esas mujeres A ver qué están haciendo ellas Yo estoy de acuerdo con usted Yo estoy de acuerdo con usted Y cuando uno sepa quién es, le vamos a dar acá con la tinaja Yo voy a subir ahora para la montaña, traer un chín de maíz Para ponerlo ahí en el baño, para que con la tusa las mujeres se entreguen y se bañen Si se llevan eso también hay problemas Ay, amor, ya yo estoy cansada de esto aquí en esta casa Es cansada que estoy poniendo la leña para poner caideros Para poner lo que necesito de la cena antes de que se acurezca Y no rayo el caidero Ahora se me llevan el caidero Ay, por Dios Ahora no me salte a mí que se robaron el caidero también Ven a verlo con tus propios sojones Para que tú veas que se robaron el caidero ahora Pero que yo no veo a nadie, cuidado si tú lo pusiste en otro lado del caidero mujer No, yo fui a buscar esa leña y dejé el caidero ahí El caidero se desapareció O es que te vas a hacer loco Tú no sabes quién se lo robó el caidero No sabes tú quién se lo robó el caidero La única ladrona, cara de ladrona que hay aquí Que se robó los huevos el otro día Pero yo la voy a dejar tranquila Yo lo que no quiero es que tú estés buscando problemas, mujer Yo lo que no quiero es que tú fracases con una gente Yo me voy a buscar problemas, sí Yo me los voy a buscar Mujer cálmate Tú sabes por qué, porque hasta que no paren la robadera Yo voy a jalar moño y a jalar de todo Ay, Dios mío Se va a acabar este relajo con lo mío Mira, esta ladronería se va a acabar hoy Hoy se va a acabar Pues sí, pues sí que se va a cagar Se va a acabar Tú me tienes cansado a mí, ahora el caidero Ahora fue el caidero que te llevaste El caidero, si estabas moñado aquí Pero te estabas viviendo loca Mire, mire, cállese la boca Pero te... ¡Cállese la boca! Te lo llevaste el caidero Te lo llevaste el caidero Se te lleva la leña puesta ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Pero fue el caidero Si yo no me movía de aquí Pues es cosita loca Mujer, hasta la chiva te me lleva ¡Esto es! Pero... Pero fue... Esto es que te me lleva ¡Esto es! ¡Esto es! Esto es que te me lleva ¡Esto es!